Buenas tardes o días o noches a todos, dependiendo cuando vean este video. El día de hoy vamos a revisar con mayor detalle un tópico que de igual forma que CSPs son una variante de problemas de búsqueda con características específicas, que son los Game Trees. A partir de discusiones previas que hemos tenido durante la clase, nosotros establecimos la existencia de juegos determinísticos. ¿Qué es un juego determinístico? Primero que todo, un juego determinístico es un juego donde involucramos dos participantes, ya sea que uno sea humano agente inteligente o agente inteligente contra agente inteligente. La teoría de juegos determinísticos, planteado como un problema de búsqueda o de resolución de problemas, establece que ante una serie de posibles movimientos que puede hacer un jugador, uno, el jugador número dos puede dar una respuesta, a la cual eventualmente el jugador número uno, después de una serie de evaluaciones, podría tener varios movimientos y puede dar una respuesta. Hasta que al finalizar el juego, nosotros vamos a encontrar un valor para el juego, donde el punteo es específico de cada uno de las secuencias de movimientos que hayan dado tanto jugador número uno como jugador adversario. Bajo esta lógica, entonces tenemos que un juego determinístico, nuevamente es una sucesión de estados, donde existe una cantidad P de jugadores que ejecutan movimientos a partir de N turnos. El requisito es que exista por lo menos dos jugadores y cada acción se hace dependiente de la acción anterior. Entonces, las acciones que tenga en su momento jugador número dos, dependerán de la decisión que ha tomado jugador número uno, y la subsecuente sucesión de acciones de jugador número dos, depende de la ramificación que seleccionó jugador uno y jugador dos. Entonces, es un problema donde nosotros tenemos funciones sucesorias, en el cual a partir de un estado S, dada una acción, nos lleva como consecuencia a un estado S primo o a un estado S subsecuente. Entonces, tenemos que nuestra meta, o el objetivo en este caso, es desde el punto de vista de uno de los jugadores. Mientras que este juego no esté terminado, no podemos declarar victoria. Sin embargo, en el momento que declaramos que el juego ha sido perdido o ganado, tenemos que ejecutar una terminal utility, en el cual medimos a partir de las propias reglas del juego, cuál es el punteo principal. Entonces, ¿con qué objetivo hacemos esta búsqueda? El objetivo es que, desde el punto de vista de jugador uno, nosotros podamos plantear diferentes escenarios, de tal forma que sepamos que el siguiente movimiento óptimo sea la acción más a la derecha, la acción más a la izquierda, o la acción que se encuentre en una de las múltiples opciones. Entonces, lo que nosotros queremos es una política para que, a partir del estado S, decidamos cuál es la acción a realizar. Ahora bien, ¿cómo entonces establecemos los Zero Sum Games que vamos a revisar el día de hoy? Primero que todo, tenemos que establecer ciertas reglas de trabajo. Los Zero Sum Games son juegos donde dos o tres o más participantes quieren utilidades opuestas. Entonces, si tenemos un participante A y un participante B, el hecho de que un participante A obtenga 400 de utilidad, implica que el participante B obtiene menos 400. Entonces, uno de los adversarios intenta maximizar su resultado, y el otro intenta minimizar el resultado, porque si el resultado final es 400, que sería el punteo máximo, implica que el jugador 1 ganó, pero si el resultado menor es 400, que lo tomaríamos como mínimo, implica que el jugador 2 ganó. Entonces, es un juego adversario de competición pura. El hecho de que el jugador A gane, implica que B perdió, y viceversa. Mientras que, existen otras técnicas para representar General Games, donde las utilidades de cada uno son independientes. Entonces, el hecho de que un jugador pierda, no implica que el otro gane. Estos por sí solo, nos dan situaciones de cooperación, indiferencia o competición, que serían juegos de rol, por ejemplo. Pero el día de hoy, nos vamos a concretar, en explorar Zero Sum Games. Ahora bien, para que nosotros podamos establecer la sucesión de estados, vale la pena examinar un ejemplo clásico, que se encuentra mucho en los libros de inteligencia artificial, que es el caso de Pac-Man. Dado un tablero, en el cual tenemos 5 posibles posiciones, Pac-Man, como un agente inteligente, podría tener como objetivo final, consumir la Power Pellet. Y, en las reglas estándares de Pac-Man, cada movimiento, equivale a menos 1 punto. Y, cada Power Pellet, equivale a 10 puntos. Entonces, el objetivo es, encontrar una secuencia de acciones, que no solamente me permita terminar el juego, sino que también, me permita maximizar el resultado. Como nosotros, seres humanos, sabemos que el resultado máximo, es 8. A partir de que Pac-Man se desplace dos veces, que sea menos 2, pero que, consuma directamente el Power Pellet, este juego tiene como resultado máximo, 8. Eso lo sabe un ser humano. ¿Cómo lo exploraría, entonces, un agente inteligente? A partir de un problema de búsqueda. A partir de un problema de búsqueda, nosotros sabemos que, en un estado 0, Pac-Man solo puede tomar los caminos, hacia la izquierda, o hacia la derecha. Y, a partir de esta secuencia de caminos, en el siguiente estado, o en el siguiente futuro posible, S1, 1, y S1, 2, que serían las dos opciones, Pac-Man nuevamente puede tomar, a la izquierda, o hacia la derecha. Y, eventualmente, cada uno de estos caminos, me lleva, a una función de utilidad. O sea, a un resultado, de haber ejecutado, la secuencia de acciones, en este momento. Entonces, aquí, me corresponde, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, menos 1, 8, y, menos 1, menos 2. Si no tomamos en cuenta, que el girar por sí solo, es un movimiento. Entonces, eventualmente, si nosotros siguiéramos, estos caminos, podemos llegar, a una función de utilidad, con estados terminales. Entonces, no por fuerza, todos los estados, están en el mismo nivel. Donde la utilidad, podría ser que, aquí encontré una solución, cuyo punteo total era 2. Aquí, luego de 10 movimientos, encontré la Power Pellet, 2, 6, 4, 6, y la solución de 8, que nosotros, ya conocíamos. Entonces, a pesar de que Pacman, puede realizar, distintos movimientos, para encontrar, el mayor valor, lo que yo quiero saber, es cuál es la cantidad, y la estrategia, óptima de movimientos. Entonces, en el punto, ese ser, ante la dicotomía, de moverse, a la izquierda, o hacia la derecha, Pacman, debería de tomar, el camino, a la derecha, porque este, es el que lo acerca, más a su objetivo, hacia tener, el mayor punteo, al momento, de resolver el juego. ¿Cómo lo expresamos, entonces, con algoritmo? Para el algoritmo, existe, una función, que se conoce, como la función, maximizadora, que de hecho, es relativamente simple. Dada la existencia, de un estado, S, para que nosotros, encontremos, el camino óptimo, debemos de evaluar, el maximizador, de, perdón, el valor máximo, de todo S', que pertenezca, a los hijos de S. Entonces, cuando nosotros, ejecutamos maximizador, en el primer nodo, se evalúan, los hijos, que a su vez, tienen hijos, que a su vez, tienen hijos, hasta que alcanzamos, los valores concretos, donde el valor, o el estado terminal, el estado de utilidad, es conocido, y lo que queda, es reportar, que por ejemplo, sabemos que, aquí hay unas ramificaciones, donde se van a comparar, todos los máximos, y el valor máximo, es 6, acá tenemos, otras ramificaciones, donde el valor máximo, es 6, acá el valor máximo, es 2, si el siguiente nodo, maximiza es 6, si este maximiza, es 8, y el resultado final, de maximizar los hijos, desde ese 0, es 8, por lo tanto, la conclusión, es que para Pacman, si él está jugando, o está pretendiendo, jugar, como un agente, inteligente, óptimo, la mejor solución, se va a encontrar, en la secuencia, donde, en el estado, ese 0, él aplica, la función, ir a la derecha, lo que lo va a llevar, a un futuro posible, donde tiene, mayores, oportunidades, de lograr, el mejor punteo, durante el juego, explicado, de forma rápida, en una configuración, de maximizador, se explota, el árbol, de tal forma, que llego, hasta el fondo, en los nuevos terminales, y voy subiendo, conservando solamente, el valor máximo, hasta llegar, hasta el futuro, inmediato, S1, o S1 prima, donde, yo voy a saber, cuál es el camino máximo, de acuerdo a todos, los recorridos, que se hicieron, en búsqueda, de profundidad, y de amplitud, sin embargo, eso es un problema, que ya está resuelto, con problemas de búsqueda, aplicando un DFS, un BFS, las combinaciones, que ustedes quieran, es bien fácil, modificarlo, para que encontremos, siempre, el maximizador, combinando, por ejemplo, algoritmos, de backtracking, y recursivos, lo que sería interesante, es que, coloquemos, un segundo participante, por ejemplo, un fantasma, si en el estado inicial, ese cero, Pac-Man, se encuentra aquí, Pac-Man, puede nuevamente, realizar movimientos, hacia su izquierda, o hacia la derecha, pero, como, este es un juego, adversario, que se establece, por turnos, el fantasma, también, podría, realizar, distintos movimientos, para, condicionar, a Pac-Man, entonces, eventualmente, el objetivo, de Pac-Man, es, realizar, la menor cantidad, de movimientos, hasta llegar, a la power pellet, y el objetivo, del fantasma, es, realizar, la menor cantidad, de movimientos, para que Pac-Man, no consuma, el power pellet, y eventualmente, lo haga perder, con lo cual, Pac-Man, desde el punto de vista, de esta configuración, es el jugador 1, mientras el fantasma, es el jugador 2, y sus, subsecuentes, ejecuciones, de acciones, lo pueden llevar, a un punteo, ahora, observemos, que, en estos punteos, ya existen, los valores negativos, representando, un negativo, como la posibilidad, de a que Pac-Man, se lo coma, un fantasma, que, hasta donde yo recuerdo, en el Pac-Man estándar, el ser comido, por un fantasma, equivale, a menos 20 puntos, entonces, dadas las configuraciones, de Pac-Man, y del fantasma, el fantasma, va a ir, intentando, minimizar el juego, mientras que Pac-Man, intenta maximizar, su utilidad, entonces, los estados, o configuraciones, ideales, sería, que para Pac-Man, logremos llegar, a la utilidad terminal, más 8, y que para el fantasma, nosotros, lleguemos, a la utilidad terminal, 20, los cuales, menos 20, los cuales, constituyen, el mejor, y el peor escenario, para Pac-Man, y el mejor, y el peor escenario, para el fantasma, entonces, estamos, en un enfrentamiento, adversario, ahora bien, así como nosotros, tenemos, una función, de maximización, la cual, podríamos combinar, en un algoritmo, de búsqueda, el oponente, tiene, una configuración, de minimización, el mejor resultado, para Pac-Man, desde un estado S, implica, que nosotros, evaluemos, el máximo, o el que me brinde, el mayor resultado, de todos, los S primas, entendiendo, S prima, como los que, pertenecen, a los sucesores, de S, Mientras, que para el oponente, nosotros, tenemos, que el mejor resultado, minimizador, sería, que evaluemos, a los sucesores, de S, donde S, pertenece, perdón, a los sucesores, de S prima, a partir, de los siguientes, estados S, donde S, pertenece, a los sucesores, entonces, el primer jugador, intenta maximizar, y el segundo jugador, intenta minimizar, mientras que, si nos encontramos, en un estado terminal, este, simplemente, un estado, con valor conocido, que nos puede decir, cuál es, el estado completo, de la sucesión, de movimientos, ahora bien, si expresamos, esto, en forma algorítmica, notemos, que el algoritmo, que tenemos, en la parte inicial, donde, el maximizador, es complemento, de el minimizador, y a la invencia, minimizador, necesita, necesita, que nosotros, ejecutemos, maximizador, entonces, es un algoritmo, recursivo, de dos secuencias, en las cuales, yo inicializo, con el peor valor, para cada uno de ellos, y posteriormente, evalúo, sus sucesores, entonces, desde un estado, maximizador, yo evalúo, cuál es el máximo, en el estado, B, del valor, y, para obtener, el máximo, de sus sucesores, tengo que pedirle, el minimizador, y si estoy, en un nodo, minimizador, para cada sucesor, yo evalúo, el mínimo, de los siguientes, en la secuencia, que debo de evaluar, en maximizador, hasta que, llegue al final, y encuentre, un valor, puntual, y valor conocido, que me permita, arrancar, con el algoritmo, esto lo vamos a ver, en un ejercicio, entonces, como se complementa, si yo me encuentro, en un estado, terminal, yo retorno, la utilidad, del estado, entendiéndolo, como la secuencia, de movimientos, si el siguiente agente, es maximizador, yo debo de ejecutar, su función maximizador, y si el siguiente agente, es minimizador, yo debo de retornar, su función minimizador, entonces, es una lucha, entre encuentro, el estado terminal, se propaga, si el de arriba, es maximizador, evalúo a todos los hijos, toma el máximo, por lo tanto, el de arriba, es minimizador, y evalúo a todos los hijos, y toma el mínimo, hasta llegar, al punto de vista, del jugador uno, para que él decida, cuál es, el mejor siguiente movimiento, para aumentar, sus probabilidades, recordándoles, que hay juegos, que se conocen, como juegos, resueltos, donde, si ambos agentes, juegan de forma perfecta, siempre van a llegar, a un empate, y uno de esos buenos ejemplos, es el juego de gato, o totito, dependiendo como lo conozca, uno de los motivos, por los cuales, este juego, es interesante, cuando uno es niño, pero eventualmente, pierde sentido, es porque, si ambas personas, juegan en estado óptimo, juegan a maximización, y minimización, y si ambos, están poniendo atención, al juego, y diseñan bien, su estrategia, existe, una alta probabilidad, de que ambos, fuercen, un empate, mientras que, van a haber situaciones, donde adversario gane, y la utilidad del juego, es menos uno, y situaciones, donde, el primer jugador gane, y la utilidad, sea más uno, entonces, para quienes han jugado, este juego, saben que, la estrategia clásica, es que, un jugador, el primero, que establece el punto, intenta, abrir sus posibilidades, para poder cerrar, dos líneas, mientras que, el jugador adversario, siempre ejecuta, acciones de bloqueo, o acciones de minimización, para que no se abran, ambos caminos, y resulte ganador, en totito, entonces, este es un buen ejemplo, de, como funciona, un algoritmo maximizador, y un algoritmo minimizador, en el cual tenemos, un zero sum game, donde hay dos adversarios, juegan por turnos, y el objetivo de uno, es maximizar su resultado, mientras el objetivo del segundo, es minimizar, y bloquear su resultado, y en el mejor de los casos, también, ganar el juego, ahora bien, como lo que nosotros, estamos haciendo, son agentes inteligentes, en agentes inteligentes, esto tiene un nombre, y esto es, una configuración, de problema de búsqueda, de minimax, que tiene, las siguientes características, primero que todo, conservamos, una representación, donde podemos utilizar, un search tree, de state space, los jugadores, alternan turnos, y, lo que calculo, el algoritmo, es el cálculo, del valor minimax, que sería, la mejor utilidad, alcanzable, para el jugador uno, frente, a un adversario, óptimo, entonces, se exploran, diferentes configuraciones, asumiendo, que el adversario, es óptimo, y yo, como jugador uno, que estoy al tope, de, el árbol de búsqueda, decido, cuál acción, podría tener, o darme, un mejor resultado, ahora bien, el algoritmo, en sí, es más fácil, de ejecutar, una vez entendemos, cuál es la lógica, es un poco difícil, de programar, pero, si lo ejecutamos, entendiendo, las funciones, sería más o menos, de la siguiente forma, los triángulos, hacia arriba, representan, a un jugador, uno óptimo, los triángulos, hacia abajo, representan, a un jugador mínimo, óptimo, o un jugador adversario, y, los rectángulos, el valor terminal, entonces, este árbol de búsqueda, con el cual, yo cuento en el slide, podría, estar relatando, un juego, a dos turnos, en el cual, la utilidad, puede, ejecutarse, de tal forma, que, los posibles futuros, sean, 8, 2, 5 y 6, lo primero, que hay que notar, es que siempre, jugador, uno gana, pero, lo que él, va a querer hacer, es, maximizar, su resultado, en una configuración, original, podríamos, arrancar, con, los nodos, limpios, vamos, vamos a, dejar, los limpios, una vez, que están limpios, yo ejecuto, el algoritmo, de minimax, la función, maximizadora, intenta, determinar, el máximo, de los hijos, pero, como sabe, que, el siguiente, es el nodo adversario, ejecuta, entonces, la llamada, al minimizador, el minimizador, nuevamente, evalúa, cuál es el mínimo, de sus hijos, pero, en esta ocasión, como ya no son, nodos jugadores, sino nodos, de utilidad terminal, evalúa, cuál es, el mínimo, de los cuales, están representados, entonces, entre los futuros, posibles, y resultados, posibles, del juego, para, el adversario, el mejor resultado, es que se obtenga, el 2, el mínimo posible, y de esta forma, para el adversario, el mejor futuro posible, es que, se obtenga 5, retornan, estos dos números, y el maximizador, entonces, evalúa, que su valor minimax, es 5, por lo tanto, la estrategia, que más le conviene, en vista, de los movimientos, que también, podría realizar, su adversario, es que tome, el camino, o la acción, del lado derecho, y este valor minimax, representa, ese camino, óptimo, el cual, lo puede llevar, a una victoria, intentando, maximizar, su utilidad, frente, a un adversario, perfecto, entonces, este algoritmo, tiene ciertas características, primero, como es un algoritmo, de búsqueda, su complejidad, es exactamente, la misma, en la cual, nosotros, hemos trabajado, con problemas, de complejidad, espacial, y temporal, donde tenemos, una complejidad, del branching factor, a la m, donde m, son los niveles, o posibles movimientos, dentro de, nuestro árbol, mientras que, el espacio, de la frontera, es igual, a b, porque estamos, ejecutando un dfs, por la cantidad, de niveles, que se ejecute, entonces, es un algoritmo, complejo, por ejemplo, en ajedrez, donde, un juego, podría tener, un branching factor, de 35 movimientos, posibles, en cada turno, y puede tener, hasta 100 movimientos, para terminar el juego, estamos hablando, que, evaluar un árbol, de este tipo, correspondería, a, 35 movimientos, posibles, elevados a la 100, 2.55, 152, 0, 6, 7, por 10, a la 154, es un problema, demasiado complejo, entonces, cuando nos encontramos, con esta complejidad, que vamos a evaluar, en posteriores clases, nosotros tenemos, dos optimizaciones, la función, de evaluación, que podría ser, un aproximamiento, estocástico, dado de que, estoy llegando, a situaciones conocidas, o, alfabeta pruning, en el cual, yo reconozco, la existencia, de ramas, que no me van a llevar, al resultado, mínimo y máximo, entonces, similar a optimizaciones, que hemos realizado, con graph search, alfabeta pruning, es un algoritmo, mediante el cual, yo puedo hacer, poda de ramas, para no explorar, ramas, que yo ya tengo garantía, que no van a funcionar, recapitulando, minimax, me permite, determinar, desde el punto de vista, del jugador uno, cuál es el siguiente, movimiento, o acción óptima, para esto, yo tendría que hacer, una búsqueda, en amplitud, para determinar, los mínimos, y los máximos, y, bajo ciertos juegos, esto es, demasiado complejo, por ejemplo, en ajedrez, si yo quiero, examinar, todos los futuros, posibles, tengo que, en cada estado, hay 35 movimientos, posibles, ante una profundidad, de 100 movimientos, entre, adversario, y jugador, número uno, por lo que, cuando alcanzamos, estas complejidades, debemos de optimizar, el algoritmo, entonces, en el primer escenario, donde se encuentra, función de evaluación, es algo, que podríamos complementar, por ejemplo, con Machine Learning, que es la siguiente unidad, que vamos a estar evaluando, en las próximas semanas, en el cual, nosotros, estableciéramos, un límite teórico, por ejemplo, un límite n, y evaluáramos, cuál es la secuencia, y si en anteriores ocasiones, hemos tenido, la oportunidad, de analizar, diferentes juegos, para ver, cuál, es la probabilidad, de éxito, de jugador uno, y adversario, entonces, los sistemas, completos, de reglas, como, los árboles de búsqueda, se ven complementados, por abordajes, estadísticos, slash, estocásticos, y esto, que yo les acabo, de describir, es lo que, por ejemplo, hizo Deep Blue, en 1997, aunque el poder, de cómputo, que tenía, para la época, era bastante alto, con la complejidad, que acabamos, de ver, para el problema, necesitábamos, abordajes, más inteligentes, entonces, con una función, de evaluación, Deep Blue, podía calcular, cuál era, su siguiente, movimiento, más, probable, contra, comparándolo, contra los movimientos, de Kasparov, que era el ser humano, que le enfrentaba a la máquina, no se podían, revisar, todos los niveles, y posibles movimientos, pero bajo ciertos estados, con una profundidad, enalatoria, Deep Blue, también tenía, una base de datos, de juegos de ajedrez, previos, entonces, combinaba, la probabilidad, de ganar, hasta cierta profundidad, con la evaluación, de futuros posibles, entre la máquina, y Garry Kasparov, entonces, para esto, necesitamos, más herramientas, como por ejemplo, análisis, bayesianos, estadística simple, incluso, o aprendizaje, de máquinas, con perceptrones, y redes neurales, entonces, es otra forma, de darle percepción, y aproximación, a nuestros algoritmos, sin embargo, el que vamos a explorar, el día de hoy, se conoce, como el algoritmo, de Minimax Pruning, mediante el cual, yo me puedo dar cuenta, cuando es necesario, cortar una rama, y ahorrarme, toda esa computación, entonces, eso lo vamos a ver, durante el siguiente video, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!